Antes de acostarte permíteme compartir contigo dos palabras poderosas. Dos palabras que pueden cambiar tu vida. La primera palabra es acepto. Acepta quién eres en este preciso momento. Acepta tus fortalezas y tus debilidades. Acepta tus sueños y tus miedos. Acepta que eres humano, imperfecto y en. La segunda palabra es gracias. Agradece por todo lo que tienes en tu vida. Agradece por las oportunidades, por las lecciones aprendidas y por las bendiciones que te rodean. Expresa gratitud incluso por los desafíos, ya que te ayudan a crecer y a descubrir tu fortaleza interior. Estas dos palabras simples acepto y gracias pueden abrir las puertas hacia una vida más plena y significativa. Al aceptarte a ti mismo y agradecer por todo lo que tienes, te liberas de cargas innecesarias y te abres a la alegría y la abundancia que te rodean. Antes de acostarte recuerda estas dos palabras, acepto y gracias. Permíteles guiar tus pensamientos y acciones y verás cómo transforman tu vida. Duerme bien y despierta con gratitud en tu corazón.